¿Quieres visitar Hermosillo, Sonora y no sabes a dónde ir? Aquí te mostramos alguno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Mediante tres secciones, empezando con una sección cultural, que es donde podrás conocer un poco más de su historia. Después te llevaremos por un recorrido gastronómico donde de seguro todo se te va a antojar. Y por último, iremos a lugares populares para pasar el rato. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para visitarnos? Me encuentro en el emblemático Cerro de la Campana, ubicado en el centro de Hermosillo, donde podrás encontrar la mejor vista de la ciudad. Su nombre data del siglo XVII, cuando los españoles estaban en búsqueda de metales preciosos, y descubrieron que al chocar las piedras se escuchaba el sonido de una campana. En sus faldas se construyó la antigua penitenciaría de Sonora, inaugurada en 1908 y que funcionaría como cárcel durante 71 años. Con sus 319 metros de altura, es el punto perfecto para pasar una tarde agradable, con familia y amigos, y así tener una vista increíble, especialmente al atardecer. La identidad sonorense se ha materializado en 7 esculturas que evocan la historia, cultura y gran talento de los habitantes de la región. El Instituto Municipal de Cultura y Arte del Ayuntamiento de Hermosillo, con colaboración del Grupo Habanorte, impulsó el nuevo proyecto, Ruta Escultórica de la Identidad de Hermosillo, colocando 7 estatuas que forman parte de los alrededores del Centro Histórico de la Capital Sonorense. Ven y acompáñenme a conocerlas. Estas esculturas fueron colocadas durante el verano de 2021 en los alrededores del Boulevard Hidalgo. Este recorrido comienza con La Niña con Paloma, de Hugo Díaz Rosas. Este personaje muestra sorpresa al estar alimentando a una paloma. En sus manos sostiene dos recipientes, uno para el agua de las aves y otro para el alimento. Esta escultura se adaptó para ser interactiva. La gente puede depositar alimento en estos recipientes y la estatua puede cobrar vida. El artista que realizó la obra expresó que, como La Niña con la Paloma, no debemos de dejar de sorprendernos por lo que la naturaleza nos brinda. Continuemos con El Hombre y la Mujer Comcac, de Omar García y Óscar Cedillo. El escultor Omar García es responsable de la realización de El Hombre Comcac, mientras que Óscar Cedillo de La Mujer Comcac. Para ambas esculturas, los modelos fueron personas pertenecientes a la misma etnia. Los escultores preguntaron a individuos de esta misma cómo les gustaría ser representados, qué zapatos utilizarían, qué vestuarios y qué objetos sostendrían. La mujer lleva en sus manos la tapa de una canasta que puede llevar semanas a hacerse, y existe una celebración especial para el término de la elaboración de esta. Adentro de la misma hay caracoles, y pueden ser utilizados para elaborar collares como el que lleva puesto. El hombre lleva en su mano un ayal, que es un instrumento musical usado en sus cánticos tradicionales. Ambos utilizan en su rostro pintura facial utilizada en ceremonias tradicionales. La etnia Comcac habita en el norte de la región, principalmente en Punta Chueca. Para los hermosillenses, representa cultura, raíces e historia. Personal de salud del escultor Oscar Cedillo Esta escultura fue elaborada para homenajear el labor del personal de salud durante la pandemia. Por eso, este característico cubrebocas, que el oxímetro que esta enfermera lleva en su mano derecha, y una tabla de anotaciones en su mano izquierda. Cuenta también con un uniforme de enfermería y un estetoscopio en su bolsillo. El labor que los enfermeros y doctores realizaron durante la pandemia fue de suma importancia. Nunca hay que olvidar que ellos salvaron miles de vidas. El paletero, de Jorge Esteban Moreno Para esta escultura, el modelo fue Alfonso, de 81 años, que trabaja en las calles de la ciudad. Su estatua representa a todos esos vendedores que trabajan arduamente. El rostro de este personaje fue encontrado muy interesante, ya que tenía arrugas en su rostro que evidencian el paso de los años. Este carrito de helados es muy popular en la entidad. Muchas personas suelen vivir de las ventas de estos, igual que esta escultura. El vendedor de pitayas, de Darío Sotel. Esta estatua es un homenaje a los trabajadores ambulantes que venden sus productos por las calles de la ciudad. Tiene proporciones reales y está vendiendo el fruto más popular del desierto, las pitayas, que provienen de los tatus de Sonora. Muchos ciudadanos viven de la venta de esos frutos. Es común encontrarlos por las calles en las épocas más calurosas. Estatua, la familia, del artista Marlon Valderrama. Es una familia de compras en el centro, que irradia armonía. El pequeño niño representa la admiración hacia su padre, y la hija muestra la emoción de continuar en este viaje que son las compras. En lo personal, a mí me encantan estas esculturas, y sí creo que representan la identidad sonorense. Todos relacionamos al menos una escultura con un ser querido. A mí me recuerda a mis familiares, a mis padres que en su infancia vendieron pitayas, o a ese amable señor que vendía paletas por las calles y te salvaba de los calurosos climas en la ciudad. Y a otros, tal vez, le recuerde a sus raíces que vienen desde Punta Chueca. Ven a conocerlo y celebra la cultura de nuestro querido Hermosillo. Uno de los monumentos más emblemáticos de Hermosillo es de Matías Cáceres Yepis, ubicado en el centro de la ciudad, como homenaje a su labor altruista en beneficio al pueblo. Ya que a sus 23 años de edad fue responsable de inaugurar la farmacia Cruz Rosa, una de las más reconocidas por la comunidad, que abrió sus puertas por primera vez el 16 de mayo de 1921. Aunque comenzó siendo una farmacia donde se tenía todo tipo de ungüentos y fomentos, con el paso de los años se fue especializando en el área dermatológica. En la actualidad cumplen más de 100 años de servicio. Sin duda, Don Matías siempre será un gran ejemplo a seguir para los ciudadanos. Nuestra Plaza Bicentenario Una obra que no vamos a olvidar y que se quedará en nuestra historia. Este edificio, ubicado en el corazón de la ciudad, conmemora a los 200 años de independencia, así como a los 100 años de la Revolución Mexicana. Esta obra forma parte del programa de rescate del Centro Histórico de Hermosillo y está construida sobre 2.500 metros cuadrados. Cuenta con locales comerciales, una amplia terraza y una sala de exposición que promueve el arte y las tradiciones indígenas. Este conocido lugar guarda en su interior el monumento Nuestra Patria Victoriosa, el cual nos muestra a un ángel como representación de la victoria, coronando a Francisco I. Madero y a Miguel Hidalgo. Ven a conocerlo y celebra la cultura de nuestro querido Hermosillo. ¿Qué tal? El día de hoy te mostraremos un albergue que está enfocado en beneficiar a niños con cáncer, para que cada niño y su familia puedan obtener el apoyo necesario. ¡Acompáñanos a conocer este gran lugar! Los números telefónicos para poder contactar con el albergue son los siguientes, 6621-819736 y 6623-129862. Al igual que lo puedes contactar por medio de su página web, que es www.movimientoancla.org. Se realiza su labor totalmente gratis y precisa del apoyo de la población para mantener esta labor. Interrumpimos este programa. Gracias. 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 Ahora sí, continuamos. Para comenzar nuestro recorrido gastronómico, los traemos a uno de los lugares más conocidos en Sonora, que es donde preparan las famosas coyotas. En este momento nos encontramos en el lugar más famoso donde se elaboran estos postres, que es en Coyotas Doña María. ¿Cuál es el postre de la Coyota? En medio de una tortilla gordita y de una galleta, por la textura que tiene. No es ni textura hojaldrada, ni una textura muy blanda. Entonces el relleno puede ser de muchas cosas, el tradicional es de piloncillo, pero tenemos mucha variedad. La receta original viene de España. No sé de qué parte, pero tiene tradiciones españolas. ¿Por qué? Aquí en Villa de Ceriz antes existía una señora que se llamaba Ángela. Entonces ella y Doña María, que Doña María era mi bisabuela, se juntaban a hornear. Mi bisabuela hacía cenitas y la señora hacía el postre que era una coyota. Solamente que la señora era más grande que mi bisabuela, Doña María. Entonces cuando ya iba a aparecer la señora, le deja la receta. Entonces la receta se quedó guardada mucho tiempo en el cajón. Entonces una vez saca la receta del cajón, se pone a hacerla, pues se acuerda, le hace sus arreglitos ahí, pues que le falta esto, que le falta lo otro. Y sale lo que es ahora la receta original de las coyotas, la que conoce todo el público. Entonces ella la empezó a hacer para su casa, después la gente supo de esta receta, del postre que se hacía en Villa de Ceriz. Y empezó a venir de Hermosillo para acá a buscarla. La gente alrededor de Villa de Ceriz venía aquí a la casa porque el negocio era su casa. Y fue poco a poco que la fama de la coyota se fue haciendo, pues que tuvo que tener tanta demanda que ella dijo, pues si viene mucha gente a hacerme pedidos, pues mejor tengo stock de coyotas para cuando ellos quieran venir a comprar, pues ya se vayan con las coyotas. Para cuando ellos quieran venir a comprar, pues ya se vayan con las coyotas. Principalmente se hace una masa muy grandota, de cincuenta y tantos kilos. Esa masa después se hace como una serpientita, una serpientita se hace cuenta y de ahí se van sacando las bolitas. Debido a la práctica que ya tienen las trabajadoras, en este caso como se dice las coyoteras porque hacen coyotas, ellos ya con la práctica ya las hacen con las manos. No te puedes decir cuánto pesan porque ya está a la forma de la mano, pues. Entonces ya después que se hacen las bolas, la bolita se agarra, se aplasta y se bolilla con un bolillo de palo. Entonces ya después se le pasa a ponerles el relleno, depende de lo que vaya a ser. Se vuelve a aplastar otra tortilla, se vuelve a aplanar, se ponen, si una encima de la otra, se unen con la yema de los dedos. Y después con un artefacto que se llama rodaja, se dan todas del mismo tamaño y la terminación así como ondulada. Ella era originaria de Chihuahua, pero pues ya con su mamá y sus hermanos se vinieron para acá, a Villarece. Y era una persona muy buena, era una persona que tenía un corazón muy grande, era una persona que le ayudaba, que le gustaba mucho ayudar, una persona muy servicial, muy trabajadora que dejó de trabajar casi hasta así, hasta antes de fallecer porque a ella le gustaba estar en el negocio. Para nosotros el mayor reconocimiento es que se nos siga dando ese privilegio y ese reconocimiento. El que nos siguen buscando para hacer a las cubiertas Doña María parte de la historia de Hermosillo. ¿Sabías que en un puesto de tacos de cualquier otro lugar la carne asada es solo carne a la parrilla? Pero en Sonora una carne asada es la reunión semanal con amigos y familiares. Cada componente recibe un trato casi reverencial, desde los ingredientes hasta su preparación. Cuando en esta bella ciudad te invitan a una carne asada es como si te dieran la contraseña secreta. Pues una vez que te invitan ya la hiciste, eres parte del grupo y tienes acceso como si fueras un miembro más de la familia. Pero claramente en cualquiera de estas reuniones no pueden faltar las típicas y ricas tortillas de harina, porque tienen ese sabor único y especial gracias a su receta heredada de las abuelas. Yo no sé, pero me contó un pajarito que si no vienes te pierdes de una deliciosa carne. ¿Te has preguntado cómo renovar tu closet sin gastar tanto? Vas a rodear la respuesta. Contamos con una variedad de prendas con diferentes colores y estilos, desde accesorios a vestidos a precios totalmente accesibles. ¿Qué esperas? Búscanos en Instagram como arroba.bazar.rod y entérate de nuestra dinámica para que encuentres tu prenda ideal. No lo olvides, Bazar Rod es tu mejor opción. Aquí te presentamos el Parque La Ruyna. Un lugar de entretenimiento donde puedes hacer muchas actividades. Donde puedes disfrutar de música en vivo, ver una película, incluso hasta comer tu comida favorita. Las actividades de Parque La Ruyna se disfrutan por todos los miembros de la familia, incluyendo nuestros amigos de Cuatro Patas. Un dato interesante es que las ruinas que nos rodean son restos de lo que salía a ser una fábrica textil. En la actualidad, en estas instalaciones se puede realizar eventos como bodas, conciertos o convenciones. Dentro de ellas también podemos encontrar restaurantes con conceptos que no encontrarás de ningún otro lado. La Ruyna es algo innovador en Hermosillo, Sonora. Nos enseña cómo los lugares antiguos se convierten en modernos. La Ruyna, el lugar donde se congela el tiempo. Galería Small es un centro comercial donde puedes encontrar tiendas departamentales, además de juegos, sala de cine y áreas de comida. El buen gusto es un arte, abierto de las 10 am hasta las 10 pm. Galería Small es un centro comercial bastante amplio de solo una planta. Cuenta con distintas tiendas departamentales para todo tipo de tallas, así como restaurantes, bares, incluso áreas de entretenimiento para esos pequeños. Es un lugar garantizado para pasar una tarde agradable en compañía de tus seres queridos. Ven y conoce, estoy segura que no te irás con las manos vacías. Bienvenidos a Musas, el Museo de Arte de Sonora. Uno de los lugares más importantes para la difusión del arte y la cultura, pues es un espacio de arte moderno y contemporáneo, con una exhibición de nivel internacional. Además, cuenta con una infraestructura de primer nivel, que ha permitido convertirse en un puente cultural entre el noroeste y el centro de México, siendo también un detonador cultural y turístico entre Estados Unidos y Sonora. Aquí podrás encontrar esculturas, pinturas y fotografías de reconocidos artistas. Te invito a que vengas y admires su hermoso arte. Bienvenidos al Estadio Sonora, hogar del béisbol sonorense. Para el sector poniente de la ciudad de Hermosillo, se encuentra ubicado el Estadio Sonora, que fue inaugurado en 2013. En este lugar, puedes realizar todo tipo de actividades. Como dar un paseo tranquilo, Realizar actividad física O incluso, admirar y conocer la historia del béisbol en Hermosillo. Además de que se realicen juegos de béisbol, donde participa el famosísimo equipo naranjeros, también se realizan un sinfín de actividades deportivas, tales como maratones y rodadas. Aquí, se encuentra un monumento llamado Plaza de las Leyendas, donde puedes encontrar a los jugadores del equipo naranjeros con más reconocimiento. El equipo, naranjeros de Hermosillo, ha estado representando a esta ciudad en los juegos de béisbol desde 1958. Leyendas de este deporte, como los más destacados, Caliman Robles, José Luis Borrego Sandoval, Máximo León, Ángel Moreno y Cornelio García se han ganado un lugar en esta estructura. ¡Gracias! 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 Aquí en el Estadio Sonora, no solo puedes disfrutar de juegos y partidos, también puedes disfrutar de la vegetación que lo rodea. ¡Gracias! 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 Ven a conocer y a divertirte con toda tu familia en este estadio tan único en su clase. ¡Gracias!